Quiero todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por tu gracia, mi Señor Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Todo es tuyo, todo es tuyo Nada es mío, es todo tuyo, Dios Todo lo que tengo es por ti 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 Mi zapato, lo que tengo es por ti Mi reventor, lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti